aquí ya tenemos la habilidad ok, la habilidad funciona, la habilidad funciona repito toma silver demasiados torbellinos la nota musical no, no me he estrellado de cara porque quería hey, como están? un nuevo video para ustedes hoy les traigo lo que me han estado pidiendo el evento de Vector y Zaz si se llama Zaz, verdad? porque nunca me he memorizado bien su nombre pero bueno, es el evento de guerra de bandas si no me equivoco, creo que así se llama amigos, estamos a nada bueno, de hecho ya hemos desbloqueado a Vector lo vamos a utilizar vamos a ver todos sus movimientos todas sus estadísticas, sus habilidades y todo la cosa y las animaciones también y luego vamos a ver vamos a desbloquear amigos con Vector vamos a desbloquear a Zaz, amigos a Zaz Punk Punk Zaz ya nada más nos faltan 5 tarjetas amigos para desbloquearlo así que no olviden suscribirse activar la campanita y dejar su like si este video les gusta y si quieren que suba más videos, más eventos de Sonic de Sonic Forces pues Speed Battle porque aquí subimos bastantes y de Sonic Tash también excepto el evento de los piratas nunca lo pude subir porque nunca supe como desbloquearlos amigos nunca supe como desbloquearlos todo es bien amigos ya está el evento amigos se puede conseguir gratis no sé qué pero nadie decía como hacerlo amigos pero bueno ni siquiera su página ni siquiera su página decía como hacerlo pero bueno pues ya será para la próxima ¿no? vamos a jugar ahora con Vector vamos a ver la misión que tenemos amigos ah y vamos a jugar en pantalla completa pantalla horizontal amigos ya saben que siempre lo hacemos aquí para que se vea mucho mejor solamente cuando ya empiece la garrera vamos a empezar a jugar con la pantalla horizontal ¿ok? venga pues vamos a ver la misión bueno tenemos que pagar cinco anillos para digo cinco estrellas rojas para poder hacer la siguiente misión dice prepárate para el concierto equipa tres objetos en batallas eso es de lo más sencillo amigos de lo más sencillo pero bueno vamos a ver primero cuáles son las habilidades de Vector porque no quiero jugar a ciegas con el Vector ¿ok? entonces vamos a ver lo que dice tenemos esta cosa esta cosa que seguro es como un proyectil dice ataque de sonido a darle caña este ataque puede atravesar lo que se le ponga por delante y anula los objetos de tus rivales si los alcanza ok le da al rival me imagino y anula los objetos que tiene el rival entonces ahora tenemos este turbo rítmico pues es un turbo regular dice con el turbo rítmico tendrás un aumento extra de velocidad cuando cambies de carril ok hazlo todas las veces que puedas es como el de Cream como el de Cream que saltas de carril y se va y va y va tomando más velocidad y este es el de la nube ok el de la nube regular como todos como Shadow como como otros personajes entonces vamos a darle ya que estamos esperando vamos a cumplir con la misión que decía que equiparamos tres objetos que está bastante sencillo así que vamos a cambiar a modo a modo pantalla completa y vamos a darle con la carrera muy bien amigos ya estamos aquí por empezar la carrera ahí está muy bien estamos en pantalla completa todo funcionando a la perfección esperemos que estén bien configurados los controles porque ya saben que utilizamos un teclado para que para que podamos jugar bien en la computadora y no no es un hack amigos ok funciona todo bien el espacio es para saltar cuidado aquí con la Cream con la Cream lanzando su Chao y amigos eso que acaban de ver era el slide era el deslice ok aquí tenemos nuestras oh me he estrellado con mi propia nube pero si yo estaba en un carril diferente amigos estaba ok aquí tenemos nuestro bus con música amigos el bus tiene música y le golpea ok y tenemos el uy no he reaccionado amigos no 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 voy a venir voy a venir ok ok amigos no está reaccionando el salto toma esto amigos consejo váyanse por debajo de las nubes y hagan un deslice ok hey que está pasando no puedo usar mi habilidad amigos no puedo utilizar la habilidad del uno no ah porque no puedo porque no puedo amigos no puedo tengo que reconfigurar esto ok pero bueno nos ha ido un poco mal creo que ni siquiera hemos completado la misión amigos es que está mal configurado el 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 habilidad tengo que reconfigurarla muy bien amigos ya he arreglado el problema creo que ya lo arregle pero bueno vamos a recoger nuestra nuestra nuestro premio amigos vamos a darle aquí en tocar para jugar y vamos a ver lo que nos da amigos esperemos que ya desbloqueemos a sas ya tenemos a sas amigos así que vamos a jugar con el primero vamos a ver sus estadísticas y luego vamos a jugar con el y vamos a jugar otra con vector y otra con sas o sea dos y dos dos partidas amigos para poder verlos bien a detallito amigos bien a detallito vamos a darle listo y podríamos voy a pagar otras estrellas tengo bastantes para que podamos hacer otras misiones dice participa en una batalla con cualquier personaje bueno pues vamos a aprovechar vamos a aprovechar acá que tenemos a sas como pueden ver la pantalla se ve un poco extraña porque estoy forzando el juego a que se corra en horizontal en pantalla completa aquí tenemos a sas pero se ve muy raro aquí lo tenemos que ver acá eso es amigos aquí tenemos a sas que se ve perfectísimo pero vamos a pasar a la otra pantalla para ver sus estadísticas ok muy bien amigos aquí tenemos a sas ahora vamos a ver las habilidades son las mismas que vector tenemos el proyectil tenemos el boost con salto y música y tenemos estas cosas hace que tus oponentes giren y te dan los rings que suelten ok eso está bastante interesante tiene una velocidad bastante buena una aceleración más o menos y tiene una fuerza muy pero muy potente amigos ya en un nivel alto va a estar increíble y vector vector es mejor tiene la misma velocidad mejor aceleración no tiene menos fuerza tiene menos fuerza bueno creo que sas es un poco mejor amigos lo siento pero me parece que sas es un poco mejor tal vez no tenga buena aceleración pero tiene más fuerza y tiene la misma velocidad y la aceleración realmente no importa tanto porque lo puedes compensar recogiendo anillos pero bueno vamos a darle en correr amigos y pues vamos a seguir con las misiones muy bien amigos estamos por empezar esperemos que si funcione si haya podido reparar lo de la habilidad aquí tenemos la habilidad de torbellinos que no la he sacado pero es esa es esa la que acaban de poner la que acaban de utilizar miren es esta ven lo ven le hemos dado cream y nos ha dado la nota musical aquí ya tenemos la habilidad ok la habilidad funciona la habilidad funciona repito toma silver demasiados torbellinos cuidadito 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 toma chango tu banana toma chango tu banana no le he dado cream no quería perder la nota musical no quería perder la nota musical ah ah yo oh cuidado 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 es que estaba apagando una alarma que tengo es mi alarma para comer amigos es mi alarma para comer cuidado 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 vamos a quedar en primer lugar con este sas con este sas venga amigos pero que buenísima hemos quedado en primer lugar no conservamos la nota hasta el final pero hemos quedado en primer lugar amigos ahora vamos a darle con vector ya llevamos una con sas vamos a darle otra con vector y vamos a darle otra con sas amigos vamos a seguir recolectando un poco de tarjetas y vamos a ver hasta donde podemos llegar eh bien amigos estamos en high kill park estamos en modo difícil amigos en una en una en un escenario difícil así que esto va a estar bastante interesante vamos a ver que tal nos va con el vector ya saben amigos vamos a tratar de jugar esta con otra con sas uff uff amigos ya estamos redominando uy uy ya estamos dominando esas nubes eh esas nubes ya las estamos esquivando wow wow eso estuvo bueno amigos eso estuvo bueno cuidado con esa dragona eh le damos duro así te quería agarrar puerco le damos duro con nuestra habilidad venga rapidín cuidado con con estas oh no oh no se ha escapado se ha escapado se ha escapado de nuestros turnos bang 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 no amigos nos está yendo muy mal eh estoy en vergüenza estoy en vergüenza estoy en vergüenza le hemos dado a la dragona que se supone que es una dragona eh la verdad yo no le veo nada de dragona pero cuidado wow cuidado eh eh no no segundo segundo amigo segundo segundo no puedo creerlo segundo wow ha estado intenso eh ha estado intenso bueno creo que es hora de terminar el video con SAS muy bien amigos estamos en Sunset Bridge fácil escenario fácil aparentemente nuestra misión es robar la nota musical la ficha eh entonces vamos a tratar de de hacer lo posible por robar la ficha no creo que lo vaya a poder hacer maldición el Omega nos ha quitado el ítem pero miren que bonito se ve SAS eh pero miren que bonito se ve SAS va a ser nuestro objetivo tratar de quitar el la monedita la nota musical pero uff pero va a estar un poco difícil si les soy honesto vamos venga ya lo hicimos ya lo hicimos tan pronto diga que va a estar difícil Amigos, es que he ido muy rápido Lo siento, es que he ido demasiado rápido Y... ¡Uy! ¡Uy! Cuidado, hay que agarrar el Dash panel, cuidado con esto Que nos pueden dar, nos están buscando Amigos, nos están buscando, nos están buscando Ahí atrás, nos están buscando ahí atrás Porque estamos en primero y tenemos la nota musical Y todo el mundo quiere la nota musical Cuidadito, cuidadito, cuidadito ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Me he ido, no sé He hecho como un stone por no sé qué Un pisatón, estuvo raro ¡Wow! ¡Uh! 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 Lo siento amigos, estoy un poquito nervioso Porque acá te caes Y ya valiste queso, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Primer lugar! ¡Yes! Primer lugar con la nota musical Amigos, qué mejor manera de terminar el vídeo Espero que les haya gustado de ser así, por favor Denle like, compártelo y suscríbanse No olviden activar la campanita, amigos Y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya mi canal Comentando mis vídeos, compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo en mi pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!